Y hablando de Alcoy, ya les decía esta misma mañana que Raúl Alcocel sustituye a Manuela Pascual, a la que le deseamos también mucha suerte, siempre nos han atendido muy bien en el Departamento Sindical de Comisiones Obreras. Mucha suerte también al nuevo responsable Raúl Alcocel. Y digo esto porque mañana se celebra el Día del Trabajador y como vengo también contándoles, aunque no será una reunión masiva, porque hay que cumplir con el protocolo, Comisiones Obreras convoca mañana sábado a partir de las 12 del mediodía, esa reunión en el Campet de Petrer. Ahora toca cumplir un país en deuda con su gente trabajadora. Se va a realizar una concentración con las medidas de seguridad que exige la pandemia, como no podría ser de otra manera. Es el segundo año que tenemos que pasar, si me permiten, la mano por la pared en materia de masificación. Tenemos línea directa con la responsable del área en Petrer, Silvia Catalán Romero. Silvia, muy buenos días. Hola, buenos días. Un fin de semana que celebramos el primero de mayo, mañana sábado, por lo que vemos de momento sin aglomeraciones, como estamos viendo en las imágenes que habitualmente eran, con todas las medidas de seguridad. ¿No, Silvia? Este año, el 1 de mayo, viene totalmente condicionado y dibujado por la pandemia. Y como no puede ser de otra manera, nosotros hemos organizado un acto cumpliendo con todas las medidas y protocolos de seguridad. Es un acto cerrado, es una concentración, tasada, el aforo y, bueno, de hecho tenemos un listado con nombres, apellidos, DNI y teléfonos que nos ha solicitado la policía local del Ayuntamiento de Petrer. Como tiene que ser. 104 personas por las restricciones y con 6 personas responsables para controlar a cada colectivo, que son muchísimos los representantes, mañana sábado en Petrer. ¿Qué reivindicamos en líneas generales? Yo sé que son muchas, Silvia, tú también entiendes que en televisión siempre el tiempo es escaso, pero en general, ¿qué se reivindica mañana, primero de mayo, Silvia? Bueno, por lo que se viene a reivindicar es que se recupere la agenda reformista, que hay necesidad de hacer diferentes reformas en diferentes escenarios, tanto en la cuestión de desempleo, fiscalidad, pensiones, reformas laborales, que se recupere, en el caso de las pensiones, el poder adquisitivo, que se le dote de suficiencia financiera al conjunto de este sistema y, en definitiva, convertir los aplausos en un reconocimiento y una mejora de la calidad y condiciones laborales de la clase trabajadora. Menor precariedad, menor temporalidad, eso son en líneas generales, como tú me pedías, nuestras reivindicaciones. Es un momento, un punto de inflexión y habrá que decidir cómo queremos que sea España. Correcto. Me ha gustado mucho el eslogan, ahora ya no es tiempo de aplausos, ahora es tiempo de cumplir, me ha gustado, ahora toca cumplir, no queda otra, en un país en deuda con su gente trabajadora, ¿no, Silvia? Sí, así, con su gente trabajadora y con los servicios públicos. Una jornada en la que estamos viendo imágenes, ahora lo recordaremos, una representación masiva, como ven, estas imágenes corresponden al 1 de mayo de la última edición que la gente pudo salir a la calle, vivienda digna, salarios dignos, menos precariedad, hay que luchar contra el desempleo juvenil, que es una lacra que, evidentemente, tenemos que salvar, porque no queda otra, son los que vienen detrás empujando, derogar la reforma laboral, en definitiva, muchas cuestiones planteadas que aún están sobre la mesa, ¿no, Silvia? Sí, así es. De hecho, lo estabas enumerando y nos recuerda totalmente a los puntos que estamos, en este caso, reivindicando este año, ¿no?, desgraciadamente. Y se irán así, ¿eh?, y se irán las movilizaciones y esto no se gana solo en mesas de negociación, esto se gana en la calle. Evidentemente, dadas las condiciones de la pandemia, pues no podemos estar en ese escenario, pero bueno, esto va a continuar la movilización y la reivindicación, porque no se ha conseguido lo reivindicado hasta ahora. Perfecto. Hablábamos de la precariedad laboral, Silvia, como tú bien sabes, pero también hay otro apartado que me ha gustado mucho, y es, como dice en el eslogan, manden que manden las pensiones no se tocan, es decir, otra defensa reivindicando pensiones dignas, ¿no, Silvia? Sí, así es. De hecho, yo estaba aquí ahora terminando de perfilar el manifiesto, quiere decir que lo hemos hecho conjuntamente con el resto de asociaciones y organizaciones que se han corrido sumar este 1 de mayo, y en concreto las pensiones, quien gobierne se defiende, sí. Perfecto. Bueno, pues aprovechando que tenemos a la representante sindical, Silvia, convendrás conmigo que ha habido una respuesta por parte de momento, de las instituciones en la provincia de Alicante, defendiendo un sector tan importante, tan primordial como es el sector del calzado. Digo esto porque todas las instituciones reivindican, piden y exigen al gobierno ayudas al sector del calzado. Imagino que también estará en el paquete de reivindicación de comisiones obreras. Claro que sí, todo lo que sea ayuda para lo que es el sector productivo, evidentemente conlleva un impacto directo sobre la clase trabajadora. Y claro que queremos garantía, y claro que queremos una mejora de condiciones, y claro que queremos dejar de trabajar en la clandestinidad. Y además de verdad. Si lo que ayude a ello, pues nos sumaremos. Hacemos ese llamamiento pues mañana con el distanciamiento y con todo el protocolo de seguridad, David, por haber, ¿no? Mañana, Silvia, 12 del mediodía en el Parque del Campe de Petrer, ¿no? Sí, lo que pasa es que no hacemos ningún llamamiento público, no podemos hacer ningún llamamiento público. Es un acto, es una concentración dentro del Parque del Campe, el Parque del Campe va a estar abierto para su disfrute, como ha estado abierto hasta el día de hoy, mientras ha sido posible, debido al COVID, para las familias, los niños y las niñas. Y nosotros estaremos dentro del Campe en lo que es el anfiteatro. Perfecto. Entonces, el acceso al anfiteatro está totalmente controlado y tasado, como decíamos al principio. Ya lo saben, no es una jornada de masificación, como digo, es una jornada de tener mucha responsabilidad y solamente que se personen las personas que están previamente convocadas. ¿Alguna cosa más, Silvia? Nada, agradecer, como fuese de otra manera, que nos deis voz y podamos ser altavoz y llegar a más gente. Pasadlo bien, un saludo. Un abrazo.